Los hechos macabros se pueden presentar en cualquier lugar, y el más reciente se relacionó con una mujer que fue a un spa en Quintana Roo a relajarse sin darse cuenta de que dicha acción sería la última. El terror se presentó en las redes sociales cuando el recién nombrado secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, difundió las imágenes de dos sospechosos en la muerte de una mujer en Quintana Roo. Los reportes indican que la mujer asistió a un spa para someterse a un tratamiento completo de relajación, y fue ahí que dos sujetos ingresaron y comenzaron a lanzar disparos. La policía de Quintana Roo afirmó que los hechos se registraron en el spa Butterflies, en la quinta avenida de Playa del Carmen, al filo de las 12.14 horas del fin de semana. A raíz de lo ocurrido, el secretario Alberto Capella subrayó que uno de los hombres sobre los que se piden más datos cambió su ropa después de propinar el ataque, y otro escapó con el mismo atuendo, todo este de acuerdo con las cámaras de seguridad de la zona. El secretario explicó que los atacantes pueden tratarse de testigos o estar relacionados con la mujer, ya que se hallaban en un negocio de venta de paseos. Alberto Capella pidió la colaboración de la ciudadanía para encontrar a los sujetos y llevarlos ante la justicia. Tras el terrible deceso de la mujer, se procedió con el traslado del cuerpo para practicar la autopsia de ley, y llevar el cadáver a los familiares con el fin de dar paso a la cristiana sepultura. Fotografía, Twitter con información de Sácalo, la silla rota y la opinión Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.